Yo soy convocado por el municipio de Rosario, a este escenario que ha visto, ¿verdad?, a un Charlie García, un Fito Paez, un Catupecu Machu, un Café Tacuba, eso quería decir. Y me convocaron, la verdad es que me emocioné. ¿Qué hice? Preparé el auto, el Dodge 1500, el GNC, le cargo GNC, lo lavo con unas gotas de querosene en el balde para que brille, lleno del tanque de gas, y luego tras que salí con tiempo, con la fresca, le puse de tapiales acá, Rosario le puse menos de siete horas. Mirá cómo veníamos, tabla, ¿eh? Paco punta, taco punta, 120, 130, 120, 130, grados centígrados de temperatura. Y luego me recalientan, tengo la correa floja. Frenando con la caja, con las recapadas, al rojo vivo, punto ya, caramelo de derretirse. Frenando con la caja de un camión que venía delante, y escupe una caja de algo que creo que era zapallito suquil, y no cansé de identificar. No me pregunten qué vegetal era, porque esa velocidad, a 90, tabla, por el auto todo polarizado, como tengo yo, el vidrio de adelante también, para que no me reconozcan, no veo casera. Se me mete abajo del cárter, el motor mío que está un poco achanchado, ¿por qué? Porque yo, para estirar el combustible, te lo arranco en tercera. Te lo saco medio encabezado, ¿viste? ¿Sabes? Rosario, el autito responde, es un 2,9,5,5,5,3,7,000 kilómetros. Y problemas de gas. Llego a Rosario, ciudad que amo, con problemas de gas. Yo tengo en Tapiales, provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, que fanan mucho el equipo de gas. Te lo matan, te lo fanan. Después lo revenden, no sé. Entonces la gente lo maneja de la barriga, gentilmente. Me presta una garrafa, el super gas, el de 45 kilogramos. Yo como soy oficial fresador, le adapto el pico con una pirolita, con un chicote. Y una manguera, lo pongo en el baúl, lo inflo casi de punto de desplazamiento. O sea, se empieza a deformar, ¿eh? Le hago entrar más gas del que tendría que cargar. Y con la manguera, con una abrazadera, un sistema que hice yo mismo, casero, con una manguera de regar las plantas a rayadita común. Saco gas del baúl y llevo al motor. Inmovilizando ambas puertas derechas, no se puede abrir. Bueno, no se puede, como dice el dicho, para hacer una torta hay que romper algunos huevos. Bueno, yo tuve que irme un dicho. Y una pequeña pérdida, que se percibe cuando uno ingresa a la cabina, un... El mecánico me dijo, llévalo tranquilo de ver, no hay peligro de explosión. Lo que sí, deja de fumarlo. Al menos durante el viaje, porque si prendes un R6 ahí adentro, haces bola de fuego, me dijo. Entonces me asustó. Entonces vine y te lo traje tranquilo. Y la verdad es que la naturaleza es muy sabia. Fíjate vos que, más allá de la pérdida de gas que tengo, cuando mis ventanillas, que si bien no son eléctricas, son automáticas, cuando yo pego balén o lomo de burro o bache, ¡tup! Se me bajan. No todas. Solo las que andan mal, que son tres. Entre que yo las subo, ¿viste cómo no tenés que subir? Las ganás así. Y las subís. Hasta un cierto límite, si no te cortás los dedos. El último tramo, ¿cómo es? Mandás mano, que a lo mejor te quedó un poco de... un mantequillo, algo, no importa. Y la trabajás de ahí. Y ahí trabas con destornillador. Punta plana, porque el Phillips te hace mierda al burleto.